y saludos amigos saludos de parte de vídeos el salvador vamos grabando un pequeño vídeo sobre la carretera del boulevard del éjército a la altura de bolsa saludos bendiciones a todos gracias por ver el vídeo espero me sigan acompañando viendo comentando ahí parten este vídeo ahí tienen comunidades suscríbanse denle en like de sus comentarios gracias a todos bendición de donde quiera que se encuentre pasen un feliz día ahora estamos viendo un tráfico pesado sobre la carretera del boulevard del ejército saludos a todos bendiciones donde quiera que se encuentren saludos parte vídeos el salvador ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que ya poco me falta para llegar a algunos calles, suscriptores, gracias a los amigos que están suscribiendo mi canal. Bienvenidos a esta parte del video de San Salvador. San Salvador San Salvador Saludos Felizones Felizones Estamos a último día, último día, el medio de noviembre, ya mañana es primero. Ya viene Navidad, la fiesta y todo. Saludos a todos los que quieran que van a pasar estas Navidades ahí. Saludos, condiciones, nos vemos en otro video más ahí. Si pueden compartirme el video en sus comunidades, compartanme. Saludos de parte del video de San Salvador. Les voy a contar un tráfico de estado hasta ahora en la mañana. Saludos a todos, bye bye. Saludos de parte del video. Saludos de parte del agente permanentemente. Saludos de parte del agente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!